Nosotros los contratos que estamos varios años ya, sin gozo de vacaciones, sin gozo de... Bueno, todos nuestros derechos son vulnerados, hasta el último que ha salido una convocatoria que ha sido anulada. Entonces, nosotros no tenemos ningún derecho ni a reclamar, ni a hacer, porque al firmar ya los contratos no podemos tener demandas ni la caja de mandarnos a nosotros. Entonces, nosotros queremos que ya basta, pare de todo eso, y nos den los ítems, porque yo creo que ya hemos trabajado bastantes años dando la cara, dando fuerza, amor y empeño al trabajo, y en ningún momento nosotros nos hemos quejado, no nos hemos quejado. ¿Cuántos ítems están solicitando? Mire, somos varios contratos, somos varios contratos, y en la caja saben cuántos años están, y varias personas, no son solamente un año, dos. Estamos hablando de 10, 12, 15, 20 años, y hay algunos compañeros que a contrato con varios años ya han fallecido con el COVID. A muchos trabajadores, a muchos trabajadores, nosotros no queremos, nosotros no queremos perjudicar a la caja, los que estamos aquí somos los que trabajamos en la tarde, los otros compañeros están trabajando, nadie está dejando de trabajar o algo.